hablo y en este nuevo vídeo vengo contarte cómo verifique mi cuenta de google accense sin tener el pin de que debe llegar por sobre por carta bueno antes de eso empezaré a contarte que mi canal empezó a generar ingresos y eso fue gracias a un vídeo que subí te lo mostraré el vídeo en el cual me enseño junto a mi madre a cómo hacer tu tierra escordo como ven ya me sale publicidad y eso eso me genera ingresos a mí al canal de youtube a mi cuenta de google accense si puedes imaginarlo puedes construirlo bueno este vídeo lo vieron y lo han visto 177 mil 418 personas estas personas comentado muchos comentarios lindos todas ellas y desde muchos países le agradezco mucho todos los mensajes se los ha dado mi mamá y muchas gracias se los agradezco de corazón son un mensaje muy lindo y me motivan a seguir con esto adelante con este proyecto de youtube ya gracias a este vídeo conseguí los mil suscriptores y las horas de reproducción que uno necesita para monetizar su canal entonces mi youtube empezó a generar ingresos cuando empecé a generar ingresos y todos los ingresos que he generado están acá bien se le mostraré cuánto ingresos que he generado hasta el momento acá es generado 234 como 58 dólares cuánto equivale a pesos chilenos lo convertiremos al tiro para que lo veamos de dólar a pesos chilenos 234 son 221 mil 677 pesos que generado gracias a los vídeos que he subido a youtube y gracias a ustedes también que han visto los vídeos gracias a ustedes que los compartidos ya a lo que iba yo yo no voy a verificar mi cuenta no podía verificar mi cuenta de google ascense porque no me llega al código ping que uno necesita para verificarlo en esta parte que los que vendrán a ver este vídeo por ese problema lo encontrarán acá mire verificación en esta parte sale enviar pin y este ping no me ha llegado como pude yo verificar esto sin tener el ping bueno me contacté primero con el equipo de asistencia de google ellos que me pedían acá me pedían la cedula de identidad me pedía una factura o boleta física en la cual salir a mi dirección y mi id editor que es el id de mi cuenta de google ascense esas tres cosas me pedían yo tenía la cedula de identidad el código editor pero no tenía ninguna factura física mi nombre ni boleta física mi nombre entonces no podía verificar mi identidad de manera online con ellos ya ese era mi gran problema entonces yo les decía que no tenía que no tenía el documento para verificar no tenía boleta que la dirección que tenía mi google ascense la correcta y me contacté muchas veces con distintos personajes distintos distintos ejecutivos nadie pudo ayudarme hasta que una persona me dijo oye consigue un extracto de tu dirección en tu banco y con eso verificamos tu identidad ok hoy día estamos a 26 de julio y fui al banco fui a buscar mi extracto aquí lo voy a mostrar mi extracto da lo mismo que sale mi dirección porque hoy en día con la tecnología uno puede verlo puede verlo en cualquier lugar la dirección de una persona entonces no están no es tan personal digamos o sea es personal pero pero se la mostraré no la censuraré bueno hoy día fui al banco y saqué pedí una una copia del contrato una copia de la hoja del contrato donde saliera mi dirección entonces acá sale mi dirección los saromas santana 13 sagradas familia el código postal y del país de chile con eso me contacté con el la con el soporte de con el soporte de youtube con la asistencia de youtube del equipo de youtube y ellos verificaron de manera online mi cuenta de google ascense mi cuenta de google ascense entonces como ustedes ven mi dirección verificación de la dirección ya está ya está verificada finalizada sale o sea eso quiere decir que está verde ok ya de esa manera respondo a lo que se trata este vídeo ya que como lo puede hacer si tienen alguna consulta me pueden consultar yo les puedo ayudar ya ya entonces hice esa parte ya de cómo lo hicimos ahora no sé cómo recibir los pagos estos dólares que generé que están acá 234 dólares no sé cómo recibirlo a mi cuenta bancaria personal bueno eso lo voy a investigar ahora quiero contarles que gracias a ustedes como generé ingresos y gracias personalmente a mi madre que le enseñó a ustedes cómo hacer los tortillas rascoldo y tengo varios vídeos junto a mi madre generé esta platita dinero que lo utilizaré para hacerle una sorpresa a mi mamá se los voy a contar a ustedes para que después vean el vídeo juntar iré al banco sacaré dinero más que esto porque pondré de mi parte igual lo envolveré de alguna forma para para entregárselo de sorpresa y para que ella se sorprenda espero que nadie que conozca a mi mamá y le cuente porque que vea este vídeo esto es totalmente para nosotros indicado y eso quería contarle que estoy contento porque valide mi cuenta de google ascense que mi youtube está generando ingresos que mi objetivo de proyecto en youtube es entretener y también darle felicidad felicidad a mi familia y de guardar experiencias de mis aventuras que realizo viene aquí voy a mostrarle mi fin con cual hice mi youtube con el cual hice mi youtube fue bienvenidos a mi canal te invito a que te suscribas ya que estaré subiendo diversos vídeos de la vida cotidiana y experiencias que pueden resultarte interesante yo nunca lo hice con la intención de ganar dinero ahora está generando dinero mi youtube mire me uní el 5 de febrero de 2011 hace mucho tiempo atrás y ahora está generando ingresos que lo utilizaré de alguna manera para recompensar a mi madre también pretendo ayudar no sea la gente igual más adelante si es que youtube me va bien en youtube pretendo hacerlo yo trabajo youtube es esa parte entonces youtube no es algo principal para mí pero sin embargo encuentro que que uno puede hacer muchas cosas buenas en este en esta plataforma ya así que eso espero que comenten suscribas y comparte en el vídeo a quien no pueda verificar su cuenta de google su su fin de google ascense yo le puedo ayudar y eso saludos y vean los vídeos suscríbanse y activen la campanita me olvidé decir eso y y y y y y